¿Qué pasa si me levanto todos los días? ¿Qué pasa si me levanto todos los días? ¿Qué pasa si me levanto todos los días? Mientras tenga fuerza, entusiasmo y ganas, pues seguiré practicando la natación todos los días como lo he venido haciendo siempre. Siempre digo que el factor de edad no debe ser un límite para nada, que uno si tiene ganas a los 80 años o a los 70 años o a los 60 años de emprender algo, de hacer deporte, de hacer baile, de hacer tai chi en los parques, de caminar y todo, debe hacerlo. Pero tengo...